Hola, soy Gabriel Lugones de La Plata, Argentina Con invitación del Centro Cultural El Zócalo de mi ciudad voy a participar en el ciclo, en la conmemoración del Día Mundial de la Poesía el ciclo Alas al Mundo Para esto voy a interpretar una poesía del poeta, escritor, platense, argentino Sergio Marelli que se llama Los Conjurados Los que con manos llenas de misterio oscuran el herido corazón de la tierra Los que en el pecho nos dejan un dolor viejo de campanas un recuerdo enterrado vivo en el corazón y un nombre de mujer escrito en las alas Los que siguen las pisadas de la luz por ciegos rumbos que no caben en los mapas descalzos sobre espinas, sobre piedras, sobre fuego por besar la vida en la boca, por poner una rosa en el pelo de la amada o ir hasta el hombre más triste a colgar una estrella en su ventana Los que beben hasta la agonía los vinos del infierno y duermen abrazados a la raíz de las madrugadas Los que ganándole a la muerte y al olvido en un burrito de luz atraviesan las distancias y en una patria furiosa de perfumes plantan la bandera de un sueño para que sobre la tierra siga viviendo el pájaro Los que se parten y reparten como el pan en el latido del amigo y en la ternura que de mano en mano nace Los conjurados, sentados alrededor del fuego, fundaremos una ciudad una tribu, un futuro Derribaremos los altos muros del dolor Recuperaremos nuestro nombre de ser libres Alzando los huesos derrotados Iluminados de vida Protegida por un bosque de manos Por fin sabremos La muerte morirá La vida aún no ha empezado La vida aún no ha empezado